Hasta ahora ningún candidato ha solicitado seguridad a las autoridades estatales, aseguró Javier Castellón Garza, secretario de Seguridad en Durango. Se manifestó seguro de que habrá un proceso electoral tranquilo y sin ningún incidente en Durango. No, nadie lo ha solicitado, nadie ha sido incluso víctima de ninguna situación o que le pongan alerta de su tranquilidad. Lo hemos estado platicando con los dirigentes de los partidos, pero estamos en la mejor disposición. Son indicaciones también del gobernador Aispuro que mantengamos la presencia y la coordinación con las policías municipales precisamente para brindarles en sus recorridos tranquilidad. El secretario de Seguridad agregó que ha recorrido el territorio estatal. Inconfía en que las condiciones están dadas para unas campañas sin incidentes y en condiciones óptimas para el traslado de los aspirantes. Hemos estado platicando que el tema en Durango es tranquilo. Yo he estado recorriendo el estado y la verdad es que veo condiciones para que los propios candidatos, los partidos políticos, la ciudadanía vivan un proceso electoral en paz, tranquilo. No hay focos rojos, lo ha dicho la propia instancia electoral. Pero no estamos cerrados a que no pudiéramos en un momento dado tener que brindarles seguridad a los candidatos. Si así lo solicitaran, tendríamos que hacer un análisis para poderlo hacer. Estoy seguro que vamos a tener un proceso electoral en paz, tranquilo, sin ningún incidente. Con imágenes de Donato Herrera. En Canal 12 Noticias informa Salvador Mercadurtado.